bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas aquí en salud tv donde el movimiento salud y la salud es vida vamos a continuar con los ejercicios del cuello de responsabilidad aviso de responsabilidad muy bien me faltan unos músculos más que vamos a trabajar son los trapecios y el externo cladido mastodio bueno vamos a mostrar el trapecio por eso me puse la musculosa hoy para poder mostrarles un poco los músculos del cuello este es el trapecio generalmente el trapecio suele contracturarse mucho ahí lo estoy masajeando suele contracturarse mucho tenemos un trapecio superior un trapecio medio y un trapecio inferior que llega hasta la lumbar o sea que el trapecio se divide en tres partes este es el superior que se agarra todo acá en la escápula de la cromio de la escápula y que va subiendo y va subiendo se agarra de las vértebras y llega ahí hasta el occipital a veces uno solo lo agarro y lo largo lo agarro y lo largo le pongo una isquemia lo largo lo agarro y lo largo y se enrojece este es el externo cladido mastodio a mí se me ve muy bien lo pueden ver acá este es el externo cladido mastodio generalmente es un músculo que suele contracturarse mucho y recuerden que para mi criterio eso lo digo yo el cerebro no sabe de músculos el cerebro envía una orden envía miles de órdenes al mismo tiempo y entiende de movimiento yo quiero agarrar algo y manda la orden nosotros dividimos los músculos para poder para estudiarlos para poder analizar lo que es lo que ocurre como puede estirarlos recuerden que el externo cladido mastodio es este a mí se me ve muy bien y es un músculo que por estar todo el tiempo en la computadora o leyendo se suele contracturar y acortar y hay que trabajarlo es un músculo que se inicia en la parte posterior del occipital se divide a la clavícula y al esterno el esterno cladido mastodio realiza el del lado izquierdo realiza una inclinación del mismo lado rotación del lado contrario y flexión estoy mirando que se me cayó una moneda por allá en el piso el del lado derecho hace exactamente lo mismo y miramos si se cayó una moneda en el otro lado del piso o hay una cucaracha caminando ahora los trapecios realizan extensión si trabajan los dos juntos pero si trabaja el del lado izquierdo es una extensión una rotación hacia el lado contrario y una otra forma del piso de este distrito que se pone el trapecio a los dos lados dentro del linedo� nd talking a los pies alquency o Work是 D Adrián intelectual Al�� serve all the way to work al riesgo que está muy bien porque se ca hahahah melted Field de la doctora del lado derecho y si contraigo el trapecio derecho y estar mirando este hecho daház el izquierdo un poco tienen funciones contrarias por lo tanto cuando se trabajó un trapecio de lado izquierdo chief yo tiempo el esternocleidomastoidio del lado derecho si entonces tienen funciones contrarias opuestos tienen funciones contrarias si yo contraigo uno estoy estirando el otro si entonces yo quiero estirar el esternocleidomastoidio del lado derecho voy a hacer esto porque la contracción del esternocleidomastoidio del lado derecho es este voy a hacer esto y si yo además le agrego un estiramiento y me agarro con la mano de este lado si yo me agarro de voy a estirar el esternocleidomastoidio voy a aplicar uno del lado derecho me voy a agarrar con la mano de la silla del lado derecho y voy a ir hacia arriba y con la mano izquierda voy a dar un empujoncito más para poder estirarlo si ahí lo estoy estirando y ahí estiro el otro esternocleidomastoidio ahora si quiero estirar los trapecios voy a hacer lo contrario voy a bajar la cabeza para estirar el trapecio derecho voy a bajar la cabeza voy a contraer el esternocleidomastoidio izquierdo y entonces voy a mirar hacia abajo y voy a hacer un estiramiento como tratando de mirar un poquito bien hacia abajo y me agarro con la mano derecha ahí vamos y mantengo ahí 15 20 segundos y voy a estirar el otro trapecio cambiando las manos de lugar recuerden siempre agarrarse la silla y recuerden siempre que para uno estiro y agarro estiro y agarro estiro y agarro estiro y agarro muy bien ese es el simple estiramiento de los trapecios y los esternocleidomastoidios que son músculos que suelen contracturarse si yo estoy todo el día en flexión estos músculos van a estar acortados los tengo que estirar otra forma de estirar los dos juntos a la vez el esterocleidomastoidio es esto estoy tirando toda la parte de adelante esto es muy importante empezar a hacerlo siempre es importante antes de estirar a veces trabajar las contracciones trabajar contracciones para que el músculo este pueda este para que la sangre pueda circular antes de estirarlo entonces yo hago esto ahora recuerden que si yo voy a estirar la parte anterior yo tengo que tomarme con el pecho bajar un poco las costillas acá bajar la clavícula y estirar hay muchas formas de hacerlo esto y si quiero estirar los trapecios y esto es muy importante voy a ir hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante y pongo mis manos en la cabeza y sigo estirando estirando y pongo cara sorpresa y sigo estirando estirando una mejor forma también de estirar los trapecios es tenerla hacer este mismo movimiento con las piernas estiradas yo acá estiré mis piernas las puse arriba de un banquito y voy hacia adelante pongo la pongo los brazos en la cabeza y estiró y estiró y estiró y pongo cara de sorpresa recuerden que cuando pongo cara sorpresa van a sentir un tironcito extra van a sentir un tironcito extra porque va a estar estirando toda la poneurosis posterior de la columna y eso es muy importante recuerden suscribirse a mi canal de youtube fernando soutulio peter suscribirse en el facebook prende la campanita y lo veo en mi próximo vídeo